Bueno, el mes pasado arrojó una inflación del 2,2% y muchos dirán, ¿y de qué nos sirve saberlo ahora? Bueno, siempre tenemos un mes de retraso a la hora de dar a conocer la inflación. La realidad es que el cronograma vigente es el del INDEC, que se toma su tiempo para hacer una medición precisa. Así que el mes pasado... Está bueno para ver la tendencia, ¿no? Que decía que iba en baja... Honestamente hay que decirlo, es una lástima porque se estaban logrando realmente contener los precios. Había una desaceleración, se estaba logrando un sendero preciso de desaceleración, se habían logrado tres meses consecutivos de profunda desaceleración en la tendencia de inflación. Alimentos y bebidas alcohólicas, el mes pasado arrojó una inflación del 2,3%, siempre había sido ese sector el más complicado de controlar y el que estaba motorizando la inflación, la verdad es que ahora estuvo muy cerca y en línea con el promedio. Después, por otro lado, acaba de salir el índice, por eso es que me permito leerlo. Equipamiento y mantenimiento del hogar, también otro de los que había tenido sobresaltos, también producto de todo lo que fue el arrastre tarifario, además, este sector arrojó un 2,5% de inflación. Todo en línea con lo que se proyectaba, todo dentro de los márculos de los cálculos que se habían proyectado. Y de hecho, transporte, Silvi, apenas el 1,1%, otro de los sectores que meses anteriores había también comandado en el ranking de los sectores que más habían aumentado la inflación, prácticamente a la mitad del promedio. Y bueno, en definitiva, lo que sí se nota es que claramente la tendencia sobre lo que se estaba trabajando, la política monetaria que se estaba implementando, en principio por los resultados que se habían logrado, estaba dando sus frutos. Ahora, lo que pasó ahora, en agosto, ¿puede quedar en agosto? Digamos, ¿puede quedar como un salto abrupto por toda esta circunstancia y de pronto, en septiembre, volver a estos niveles? Mira, Elar, hay que analizar por qué la inflación del mes pasado fue del 2,2%. En principio, porque se puso en marcha y se encontraron los precios esenciales y precios cuidados. Y vos dirás, pero, ¿qué tiene que ver esto con la medición del INDEC? Tiene que ver porque esos programas, si existen en la góndola, son una referencia para el consumidor y obligan a las empresas a no remarcar por demás. Porque si no, el propio consumidor castiga cuando ve que la referencia de un producto incluido en este programa está muy por detrás del resto de la góndola. Por eso es que eran tan bien, digamos, seguidos. Como una guía, digamos. Claro, tan bien seguidos por el propio gobierno y la Secretaría de Comercio semana a semana para constatar que estuvieran y la efectividad se había logrado. Eso, por un lado, también hay que decir que se habían congelado las tarifas, se decidió dar marcha atrás con cualquier otro incremento en el transporte y también se sumó la estabilidad cambiaria. Por eso insisto que la política monetaria estaba dando sus frutos en materia de contención de la inflación. Ahora bien, todos estos factores en agosto quedaron perdidos. En principio, se está trabajando sobre un nuevo acuerdo para ver qué pueden hacer las empresas para contener los precios. Los que estaban incluidos en precios esenciales y precios cuidados eran productos cuyo dólar implícito estaba calculado con un techo de 50 pesos en el peor de los horizontes, que era diciembre. Ahora bien, se superó esas marcas, en un ratito vamos a dar cómo cerró el dólar, pero lo cierto es que eso genera cierta incertidumbre entre las propias productoras de alimento. El gobierno está trabajando desde el Ministerio de Producción para tratar de dar una solución a los precios. Ya te digo que solo con la devaluación que tuvimos hasta hoy, las remarcaciones de precios existen y por eso las consultoras privadas ya están augurando una inflación para este mes que estamos transitando del 4,5%. Habrá que ver si las variables que mencionamos... Si todo se frena acá, ¿no? Exactamente, se frenan acá y podemos decir que hasta allí llegó, que de todas maneras no sería la inflación más alta de los últimos 12 meses. Hubo registros mayores, pero habrá que ver también, como decimos, si se queda ahí o si esto también tiene un arrastre para septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!